¿Puedo hacer un poquito más? ¿Puedo hacer un poquito más? Sí ¿Está bien? ¿Estamos todos en la cola? ¿Estoy en la escuela? Muy bien ¿Fuera la edición? ¿Afer, no? ¿Un año? ¿Un año? No sé qué hacen en otros países con los idiomas. Algo en España estamos haciendo muy mal, ¿eh? Algo hacemos muy mal. ¡Habla las emociones! ¡Vamos morir! ¡Vamos morir! ¡Vamos morir! ¡Vamos morir! ¿Listo? ¡Seis! ¡Siete! ¡Ajá! ¡Vamos morir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! ¡Para! Yo no he hecho que haya movido. Y algunos que todavía no han pasado, no sabemos, no están en los tribunales, pero también hay un... Y sabéis que en los museos hay una serie de normas que tienen que cumplir, que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿se puede correr por el tipo de museos? ¿Ran? ¿De Bodeia? ¿De Bodeia? ¿De Basovia? ¿De dónde vas? Yo soy de Isaquio, por ejemplo. ¿Está aquí, no? No, yo lo he mirado. ¡Buenos días, chicos! ¡Ale, muchachos! Esta es la juventud de hoy en día. Solo llevo 2.300. ¿Y esto está mal conado? ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Venga, chicos! Pero, no sé si te habéis unas partes. ¿Dónde pensáis que se representaría? Ahí, efectivamente, ahí detrás, en lo que se llamaba la escena, ¿os suena esa palabra escena? La escena, la escena, claro. Un momento de bañarse, ¿os hago una foto? La escena, la escena, la escena, la escena, el boloncio, lo que era ella, no sé si no está, pero no está. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Aquí estáis? ¡Capusta! ¡Ah, yeah! Emilio, ¿quieres repelar este? ¿Quieres repelar este? Por supuesto, si antes Compártelo con los colegas ¿No? 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 ¿La habitamos? ¿Don Juan? ¿2017? Ya puede parar, ¿eh? Tienes que tener la mesa... Bien, es mejor. Bien, es mejor. Bien, es mejor. Dale, 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 dale. Es mejor que tienes ahí, vamos a buscar. Ya está, vamos. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Tú tienes que sacar las dos de la bola? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! Big Bang Theory. Pero vale, al tanto de las últimas... Es un vídeo. Sí, es un vídeo, sí. ¡Hola! A cuarto de la ESO. Es que me pase en verdad en clase. Sí, se ha llegado de la... Yo la he probado porque no me he dado. No, no me he dado. No, no me he dado, ha probado este a ver. Venga, chicas, que por ahí ya tiramos. ¡Hola! Hola, hola. A finales de ese siglo parece ser que viene el neocasicismo y lo vemos en los triangulitos tan bonitos de los frontispicios, de las puertas, de las ventanales. El semicírculo que tenéis ahí en la palomita, es el semicírculo, muy bonita, es una fachada muy bonita. Y este de, el Palacio de Valdías, este amarillo, y el de la escala es ese de al fondo. Yo me llamo Emilio, Emilio Artur, soy diputado provincial y soy vicepresidente de la Diputación. Las diputaciones nacen en el siglo XIX, principios del siglo XIX. Están delgadas, los acrosos rivales, y fue construido para un baile, hay un nombre de baldía. Era un magistrado que se encargaba de la moneda y también de los reinos, perdón, de los municipios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dos. Dos. O, más de un pie. ¿Qué? Dos. ¿Qué? ¿Aní, ¿puedo? ¿Puedo? Napis Ebona, por favor. ¿Puedo? No, 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 no. ¿Puedo escribir? Miłos, me faltan dos. ¿Puedo? Una naranja. ¿Puedo? ¿Puedo? La luna. ¿Puedo? Un cañón. ¿Puedo? No, no. ¿Puedo? Mira. Notaại de apartamento. No, no. ¿No, no? ¡Gurro! ¡Gurro! La hambre nunca. Buenas noches, Frida. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces, Orden? ¿Qué haces, Orden? Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Por qué está? ¿Dónde está el baúban? ¿Dónde está los baúbano? ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La próxima vuelta. Música. ¿Cuál es el otro nombre de Guaracha? No es mambo. Es salsa. Esa respuesta es... Correcta. Continuamos. Una de vosotras tiene razón. ¡Felicitaciones, chiquita! Empezamos el tercero turno. Gastronomía. ¿Cuál es el más popular tipo de carne en Cuba? Es fácil. Es carne de casa. No es incorrecto. Chiquita, ¿tú lo sabes? Creo que no. No. La respuesta es el carne de cerdo. Nadie ha ganado el punto. Vale. ¿Qué es lo típico que acompaña los platos de pescados y carne? Ahora estoy segura. Ahora estoy segura. Plátanos. Sí, sí. ¡Enhorabuena! Ahora, di los ingredientes de arroz al cubano. Yo, yo, yo. Arroz, huevos, tomates y plátanos. ¡Sí, claro! Empezamos la vuelta final. Y el tema es... Literatura cubana. ¿Quién de los escritores cubanos fue designado para el premio Nobel de Literatura? Es Alejo Carpentier. ¡Fenomenal! Eso era muy difícil. Atención, atención. Esta será la última pregunta. Enfocas, por favor. Tenemos empate. Pues la primera persona que responde ganará. Termina este poema. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y no ve el cielo? El verso dulce y consuelo nace al lado del dolor. Es mi poema favorito de José Martí y el título es ¿Qué importa que tu puñal? ¡Bravo! Tenemos la ganadora. ¡Felicitaciones para ti, chiquita! Y aquí está tu premio. Un billete para dos personas a Cuba. ¡Muchas gracias! Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! Perdona, ¿por qué esto es un sencillo? No te preocupes. Cuba es muy bonita. ¡Muchas gracias! Pytanie brzmi następująco. Proszę wymienić najsłynniejsze kubańskie danie. O, ja wiem. Jest to arroz a la cubana. Składa się z jajka sadzonego, bananów i ryżów. Kubańczycy uwielbiają jeść to danie. Odpowiedź brzmi poprawnie. Drugie pytanie brzmi następująco. Czym charakteryzują się danie kubańskie? O, ja wiem, ja wiem. Ostatnio jak byłam na Kubie, to jadłam właśnie taką bardzo gęstą i ostrą zupę. To danie jest właśnie chyba zapożyczone z kulinarii hiszpańskiej. Tak jest! Dobra odpowiedź. Wymień co najmniej dwie kubańskie tradycje. No to tak, wielu kubańczyków wierzy, że gdy mają problemy, pomoże im polewanie się wodą deszczową lub branie kąpieli z białymi kwiatami. Biel dla nich to oznaka czystości, dlatego wszędzie w domach, w biurach, w pracy, wszędzie mają białe kwiaty postawione w bazonie. W poniedziałek zakładają właśnie ubrania w tym kolorze, żeby cały tydzień minął dobrze. W środę ubierają fiolet, kolor siły, a w sobotę ubierają czerwień, kolor namiętności. Tak jest! No wiem. Czy chcecie wiedzieć, jakie jest następne pytanie? Jaka jest religia na Kubie? Znasz odpowiedź? A więc pytanie przychodzi do przeciwnika. Okej, no to tak. Religia na Kubie to połączenie dwóch elementów katolicyzmu i wierzeń przodków przewiezionych przez Afrykańczyków, co stworzyło nową religię zwaną Santeria, czyli religię afrokubańską. W domach tuż przy obrazach Jezusa i Matki Boskiej spotyka się ołtarzyki postawione ku Czci Bust w Santerii. Bardzo dobra odpowiedź! Nie spodziewałam się aż tak długi. A teraz pytanie z serii muzycznej. Puścimy piosenkę, a uczestnik będzie musiał odpowiedzieć, jaki jest tytuł oraz wykonawca. Puścimy piosenkę, a uczestnik będzie musiał odpowiedzieć, jaki jest tytuł oraz wykonawca. O, ja wiem, przypomniały mi się. Moja mama tego często słucha. To jest Buena Vista Social Club Han Han. I to jest najpopularniejszy zespół na Kubie. Tak jest, prawidłowa odpowiedź! I czas na kolejne pytanie. Którą podzwolnym wielkości wyspą jest Kuba? Więc Kuba to największa z wysp karaibskich, a na liście największych wysp świata zajmuje szesnaste miejsce. Bardzo dobrze, zgadza się. Z czego słynie Kuba? Kuba słynie z produkcji cygar. Kubańskie cygara zwane Puro, czyli prawdziwe. Jeden z najsłynniejszych i najdroższych to Koiba, przez wiele lat zarezerwowany dla dyktatora Fidela Castro. Kolejny jest Rum, jednym z najważniejszych kubańskich towarów eksportowych. Kolejne są stare samochody. Na Kubie znajdziecie setki zabytkowych aut, które pamiętają lata 40. i 50. XX wieku. Ostatni jest taniec. Na całym świecie znane są tańce kubańskie, jak cha-cha, rumba i mambo. Bardzo dobrze. No dobrze, a teraz przejdźmy do pytania. Jaka jest stolica Kuby? Ja wiem, więc stolicą Kuby jest Hawana. A ciekawostką jest to, że nadal nie we wszystkich domach jest kanalizacja. Zaskakujące. Drodzy Państwo, a więc mam już wyniki. I mamy rebis i obie panie pojadą na Kubę. Uuuu! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres aumentar tu perro? ¿Quieres cambiar un animal? Tenemos para ti el perfectamente solución. Proponemos para ti la rana. ¿Te gusta el color verde? Ahora las ranas son excesibles en color verde. Con esta rana tú puedes hacer todo. Por ejemplo, puedes lanzar con ella, puedes dormir con ella y puedes hablar con ella. Solo dos mil treinta y cinco, pero si llamas durante cinco minutos, tú pagas solo dos mil treinta y cuatro. ¡No más barato! Fede, llamas. Zero, dos, 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 tres. Solo ahora la funda gratis. Las ranas verdes son estutendo viente. Las ranas se También ¡Gracias! 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 5 nun premios de la granada de la chaleza negó Fest familia Zengaком 2023 Y estáos muy bien, muy bien, muy bien. Les deseo, para que esta zabawa se quedó en la vida de nuevo. Debate a ser fantásticamente en el estilo holo-luquense. Me encantaría. ¡Gracias! Hola, me llamo Magda y tengo 15 años vivó en Barcelona y estoy en tercero gimnasio me gusta salir con los amigos y escuchar la música mi cumpleaños es el 23 de octubre hablo en polaco pero estudio inglés y español esta es mi habitación y este es mi conocido de India papi yo vivo con mi madre este es foto de mi madre y vivo con mi hermana se llama Kasia y tiene 18 años este es Kasia esta es Kasia y vivo con mi gato 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 este es mi gato y este es mi y este es mi y este es mi y este es mi mejor amiga Victoria mmmm mmmm Sonó el timbre. El señor abrió la puerta. La escalera estaba muy oscura. Alguien con un pañuelo atado a la cabeza, él entregó una tarjeta que decía... Se ofrece cangura muy domesticada, para doméstica. Pasa por favor. Llevamos un mes como locos. Sin niñera ni cocinera. Siéntese. El señor abrió de par en par los ojos. Ante él tenía un canguro imponente. Pero bueno. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo ha llegado usted aquí? Pues, saltando, saltando, un día vi un salto tan grande que me salte el mar. El señor parecía que iba a poner un huevo, pero era que llamaba a su esposa. Que se llamaba Dulce Mariana Clotilde de Carmen, pero él para abreviar la llamaba Cló. Apareció Cló y desapareció al mismo tiempo gritando. Cló. 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 ¿Se ofrece cangura muy domesticada para doméstica? ¡Ahí, no te sientes! ¡Los olas! ¡Papá! ¡Los olas a la derecha! ¡A la derecha! ¡No te sientes! ¡Los olas a la derecha! ¡Los olas a la derecha!